Para salir a la cancha, en Argentina, nos ponemos la cinta. Pero no solamente. Si hay problemas con la guita, le ponemos la cinta. Si la cosa no va más, también. Para ver las cosas claras. Para que dure por siempre. Para no perdernos nada. Para terminar con la epidemia del VIH. Para eso, nos hacemos el test. Ponete la cinta a vos también. Hacete el test de VIH.